Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el fan Frankfurt vs. el Bayern Mönchengalbach. Les invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el equipo de Frankfurt empieza el partido aprovechando algunas oportunidades que se le presentan para poder hacer jugadas peligro de gol o convertir en algún gol. Luego durante el partido va a intentar sacarle la pelota, jugarle la pelota para crear juego, pero al final va a estar un poco más trabajado, más elaborado y jugar un poco mejor para poder tratar de ganar el partido. En cambio para el equipo visitante va a tener un comienzo próspero donde va a tener mucha autoridad emocional y mental para poder afrontar el partido para luego finalizar con esa mentalidad ganadora que pueden tener los jugadores. En esta lectura de tarot sale ganador al Mönchengalbach. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.